Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a nuestro tiempo de Mogán al día esta semana, que es monográfico, como pueden comprobar, estamos en Playa de Mogán y concretamente en la Plaza Doctor Pedro Betancor, porque desde ya la actividad de nuestro municipio durante estas próximas semanas se va a centrar aquí, en Playa de Mogán, con motivo de la fiesta del Carmen, una fiesta del Carmen que se iniciaba en el barrio marinero de Arguinén el pasado día 5 de julio, que han finalizado durante estos días, este martes 16 tuvo lugar los últimos actos, eso sí, sin olvidarnos, lo digo ya desde el inicio, que la procesión marítima en Arguinén hasta Playa de Mogán será este próximo domingo, día 21. Para hacer un poco una valoración de lo que ha sucedido durante estas últimas semanas y para hablar también de los principales actos que vamos a tener hasta el próximo día 28 aquí en Playa de Mogán, tenemos con nosotros, ya lo hicimos con el comienzo de los actos en Arguinén, al concejal de festejo del Ayuntamiento de Mogán, Víctor Gutiérrez Navarro, ¿qué tal? Muy buenas, Víctor. Hola, buenas tardes. Bueno, actos que ya se centran aquí en Playa de Mogán a partir de este viernes, pero primero, bueno, te pedimos una valoración un poco de lo que ya ha sucedido durante estos últimos días días en Arguinén, donde los actos, como digo, han finalizado este pasado día 16. Pues la verdad que hemos tenido un fin de semana bastante ajetreado, pero en realidad todo ha salido perfectamente, maravillosamente. Empecemos con la bajada a rama el viernes, donde hubo una participación sobre 2.500 personas sin ningún tipo de altercado, gracias a Dios, todo muy bien. El sábado estuvo la verbena amanecida, con los chiringuitos y todo eso, y también fabuloso, no hubo nada que mencionar, en el contrario, todo muy bien. Y el lunes estuvo el ludoparque acuático, con parques hasta de 30 metros de altura, también muy bien todo el día, estupendo, junto con la verbena y la zona de chiringuitos también, más con la gente del pueblo, porque es un día que no es fiesta tampoco, y realmente es fiesta nada más que aquí en el municipio de Mogán y en Las Palmas, creo. Ese concierto también de Plan B, que tuvimos el propio lunes. Con los fuegos artificiales a las 12, y ya después, el martes, tuvimos la procesión terrestre, en la que este año ha sido un éxito también de participación. No sé a cuenta de qué, pero este año ha subido la participación bastante de gente, incluso a la hora de, muchas veces, cuando la Virgen vuelve a la iglesia, que muchas veces sube solo con los marineros, este año una procesión más de vuelta. Pues eso ha sido todo lo que ha pasado durante estos días en Arguinega, que recordar que también ya hubo actos en Playa de Mogán, el día lógicamente se comparte, y también aquí tuvimos procesión terrestre este pasado martes, día 16. Aunque es verdad, Víctor, que los actos ya en Playa de Mogán, de manera, digamos, oficial, comienzan el viernes, también en los primeros días tenemos diversos torneos habituales de estas fiestas, pero el viernes será ya cuando comience el primer fin de semana de actos, ¿no? Sí, sí, sí. Unos actos que quizás de este primer fin de semana, es verdad que va a suceder en Arguinega, pero también aquí en Playa de Mogán, hay que recordar que este domingo 21 vamos a tener la procesión marítima desde Arguinega a esta Playa de Mogán. Correcto. Este año se emplaza la procesión marítima de Arguinega a Mogán el día 21, que no hay ningún acto más, hablemos en Arguinega durante la semana, y ya, junto con la, termina eso y empiezan realmente los actos aquí, bueno, el viernes es cuando empiezan los actos en la Playa de Mogán, realmente. Unos actos que empiezan, vamos a destacar, como ya hicimos en Arguinega, actos, digamos, más importantes, tenemos un buen concierto de música popular con grandes solistas y, bueno, gente bastante relevante de la música canaria, que será este viernes a partir de las 10 de la noche en la Plaza de la Cañanía. En la Plaza de la Cañanía. Bueno, buen concierto para comenzar estos actos. Y del programa, pues, destacar, sobre todo, a nosotros nos parece muy importante, ese homenaje que va a realizar el Ayuntamiento de Mogán, junto también a los colectivos de Playa de Mogán, a Ramona Dennis, más conocida como Monra, que será el día 25. El día 25, eso también está muy bien, y junto también con el tributo a Juan Graviel y Rocío Dulcas, a la finalización del homenaje. Sí, una persona muy importante, Víctor. Me imagino que acaba de llegar a la Consejería, como ya hablábamos, en Arguinega, alguien que participó, sobre todo, durante mucho tiempo en la escala NIFI de adultos aquí en Playa de Mogán. Muy comprometida. Incluso con nosotros, haciendo muchos pedidos a lo largo de estos últimos años. Así que, bueno, se le recordará. Se le recordará, sí, sí. Y seguramente que será un acto emotivo de los actos. Y, bueno, mirando, sobre todo, al último fin de semana, aparte del día 28, la procesión también marítima, viernes 26, tenemos tu mejor puesta de sol aquí en Playa de Mogán. En Playa de Mogán. Y el sábado, la travesía. Y el sábado, la travesía, Eufemiano Verde, que la hora sería a partir de las 10 y media de la mañana, la salida, hasta aquí está la Playa de Mogán, de Taurito, Playa de Mogán. Sí, porque es verdad que tenemos mucha verbena, muchos jolgorios, pero también deporte es importante. Sí, 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 deporte, deporte, incluimos en el evento. Y el día 28 se cierran los actos con la procesión marítima. Con la procesión marítima. Aquí en Playa de Mogán. Que vuelve de la Playa de Mogán hacia Arguineguín. Bueno, como ya hicimos en Arguineguín, también lo hacemos aquí en Playa de Mogán. Me decía la compañera que le gusta de Playa de Mogán esta unión que hay aquí entre el turismo y la gente de la zona. Mucho turista que viene durante estos días aquí a vivir los actos, pero lógicamente también mucha gente del municipio que se va a acercar aquí a disfrutar de todas estas actividades. Seguro, seguro. Pues Víctor, nada, a disfrutar. Seguramente que te tocará estar también vigilando que todo suceda y se desarrolle como está previsto. Y nada, invitamos a todos a que se acercan a la Playa de Mogán. Víctor, nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nada, a seguir. Nosotros a ustedes, nada, como siempre hacemos con todos estos tipos de actos, aquí tenemos el programa, un programa que se ha repartido por todo el municipio. Les recordamos que también ustedes lo pueden consultar en la web municipal, www.mogán.es. Aquí pueden consultar este programa de actos que desde este viernes y hasta el próximo día 28 se van a estar celebrando aquí en el barrio marinero de Playa de Mogán. A ustedes, como siempre, gracias por la atención prestada. Continúen con nosotros. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.